Los presos políticos también. Pero al exilio de Miami no. Porque el exilio de Miami vive en libertad, en prosperidad, y ellos se pueden pagar su vida y su lucha política. A los opositores en Cuba, si a aquellos que viven bajo la égida de una tiranía que no les permite tener ni una gallina ni un huevo, a esos sí hay que mandarles dinero. Al presidio político, a sus familiares, a sus hijos. A esos sí, pero a la gente de Miami no. Al doctor Boronano, a Yenisei Rivera no. A Silvio Iriondo no. A la planadora no. A Saúl Sánchez no. A Rosa María Payano, a Antunes no. Toda esa gente vive en libertad. Toda esa gente tiene que trabajar para mantenerse. La gente que está dentro de Cuba sí, porque en Cuba no hay un real. Y el Partido Comunista no te permite tener nada. Pero los que viven fuera de Cuba, no, eso no se le puede mandar ni un centavo. Que trabajen, que se pongan a fregar platos, que se pongan a vender cosas, que se pongan a trabajar en una fábrica o que pongan un negocio en los Estados Unidos, en un país de libertad y prosperidad. Y que hagan como han hecho todos los cubanos. Que han llegado allí sin nada y han salido adelante de la nada. Pero los que viven dentro del país sí. A Ferrer sí, a su familia sí. Medicina, ropa, zapatos, comida y dinero. A los que viven en Cuba, las damas de blanco. A Diarníos Quezalcedo. A los muchachos de los Unpacu. A todos los opositores que hay en Cuba, eso sí. A Rodiles no, porque es un bandolero. No va a dar 250 mil dólares a Rodiles para que se los coja en Cuba. No, eso no. No. A los que están allí en la línea, en la lucha. A Wilber Aguilera Bravo, el negro de la guinera. A las familias de la guinera sí. A esa gente sí. A esos verdaderos patriotas. A los perdomos que están allá en San Antonio en los baños. A los padres de esa ley. A las cinco hermanas esas de Camagüey. A todos los presos políticos de toda Cuba, desde Guantánamo a Pinar del Río. A eso sí hay que darle real. A eso sí hay que mandarle. Pero a los demás no. A los demás no. Gracias a los demás no. Porque los demás pueden trabajar y mantenerse. Es un apoyo a la causa. Los demás pueden mantenerse. Así que es como yo les digo. Ah, no, que me trajeron ahí unas cositas y entonces la persona iba a hablar y lo mandé a callar. No sabe cómo es la gente. Unas cositas que me trajeron ahí. Abajo la dictadura. Acaban de bajarme de esos camiones. Acabo de llegar a mi casa. Esta mañana mandé una directa diciéndole que ya había aparecido La familia había ido a ver a Ferrer Y que no la habían picado a pedazos como una sierra Como siempre dicen El mismo cuento de la oposición, el exilio Los influencers, los youtubers Para revolver, para seguir viviendo de eso Para crear contenido con el dolor de Ferrer Del pueblo de Cuba Y la tiranía cebándose Haciendo que dan el ridículo A los verdaderos hombres que luchan por la libertad El gato volador, buenas tardes volador Digo gato Lidia Aragón Un saludo Lidia, ¿cómo tú estás? Cuando usted pueda, puede hacer una intervención Sobre el crimen de Barbados Señor Pembroke Pines De ese tema ha hablado medio millón de veces Ahí están en todas las directas, señor Pembroke Pines Muchas veces ha hablado del tema De la muerte de Camilo Del crimen de Barbados Del tema del narcotráfico Del remolcador De todas las cosas Acuérdate que El libro Pusimos la bomba y qué Y la detención de Freddy Lugo Y Hernán Ricardo Todo eso es una construcción Salido de la mente De la Dirección General de Inteligencia en Cuba Son hechos sacados de contexto Armados en una historia que le conviene al comunismo Es como la historia de los malagones Allán Viñales Que decían que el cabal era un avisador Que se había alzado Y entonces De un hecho ellos sacan una leyenda Una epopeya El avión de Barbados Primero que todo Primero que todo Tú tienes que entender algo Yo no creo La historia del avión de Barbados Tiene nada más Dos lecturas El avión de Barbados Nada más tiene dos lecturas No tiene una tercera lectura Es sencillo Es sencillo Conociendo yo Como conozco a la oposición política A los exiliados Viendo Después que Bueno yo siempre lo supe Yo soy una cosa Subgénero Y fuera de Yo siempre supe Quién era el comunismo Porque Abuela Caridad Me lo enseñó con la Biblia Abuela Caridad Me decía siempre Con el candil allá En la finca del Guasimal Me decía Hijo Este sistema no es bueno Le decía ¿Por qué Abuela? Porque este sistema No cree en la Virgencita Este sistema No cree en Dios Este sistema No cree en el Niño Bendito En Jesucristo Y no puede ser bueno Un sistema que no crea En el Padre Eterno En el Dios de Amor Ellos se pelean Con el único ser de amor Entonces no pueden ser buenos Aunque ellos se pinten de bueno Esta gente no son buena Porque no creen en Dios Y Dios es la fuente de la bondad Si tú no crees en Dios Tienes que creer en el Diablo Y del Diablo No puede salir nada bueno Este sistema Se opone a Dios Se opone a la Iglesia Se opone a Jesucristo Al Evangelio A la Biblia A la Palabra Santa No es bueno Aunque parezca bueno Y se pinte de humano Y haga por la gente No, no, no Es un sistema bueno Y estaba clara la vieja Así mismo es Y así mismo es El avión de Barbados Caballero Nada más tiene dos lecturas Yo antes de ser Crítico político Opositor Y analista político Debe ser un Peritólogo Eh En Criminalista O criminología Porque yo saco las cuentas Uno llega a la verdad De tres razones No hay una cuarta forma De llegar a la verdad Por la prueba Por la evidencia O por la lógica ¿Entiendes? Por la prueba Por la evidencia O por la lógica No hay otra manera Entonces El avión de Barbados Nada más tiene dos lecturas Y lo vamos A desglosar aquí La primera lectura Es esta O Luis Posada Era un criminal Un criminal Un asesino Y si era así Tiene todo Nuestro desprecio Todo nuestro desprecio Es un ser miserable Que no debió vivir Ni él Ni Orlando Bosch Ni Freddy Lugo Ni Hernán Ricardo Esa es la única lectura Que tiene esto Si él puso la bomba No hay otra Olvídate Si era anticomunista O no era Y si los comunistas Eran malos O no era Es un asesino Mató un rollo De niño Que no debió Matarlo No importa Si eran niños Que venían Un avión comunista Los niños No tenían culpa De la barbarie De la tiranía De Fidel Castro Que tanto daño Le hizo a Posada Y a su gente En su generación O sea Que si él lo puso Y la puso Bosch Son un par De asesinos Miserables Y el que los justifique Es un hijo de puta Esa es la primera Lectura Que hay Ahora Teniendo en cuenta Que el exilio Político No se iba A solidarizar Con un criminal Porque yo no creo Que Juan Manuel Cao Tuviera el valor De hablar Con un asesino Con peso Como Posada Carril No creo Que lo haría Jenny C. Rivero Ni el doctor Boroná Ni ninguna De esta gente Que no son asesinos Ninguno No, no tendrían Cara a los exiliados Políticos Esaúl Sánchez Que ha luchado Por la libertad De todo un pueblo No tendría cara De ser amigo De un asesino Que mató Tantos niños Inocentes O sea Eso no tiene lógica No tiene lógica Ninguno Hay otra lectura Y la otra lectura Fue Que Posada Preparó El atentado Y la bomba Como se rumoraba Que en ese avión Iban a viajar La gente Que había ido A Panamá Al Festival Mundial De la Juventud Y los estudiantes Y que en ese grupo Estaban cuadros Del Partido Comunista Personas de la Inteligencia Corea del Norte Y también Carlos Laje Que en aquella época Era un dirigente estudiantil Y Posada Los iba a matar Porque eran comunistas Ok Mayores de edad Adultos Agentes de la Inteligencia Norcoreana Pero Si es así Felicidades Las guerras son así No son niños inocentes Son comunistas Declarados con peso Agentes de la Inteligencia Coreana Personas vinculadas Al régimen En una guerra Como era la guerra De aquella época Y que pasó Que parece que el avión De última hora Lo mandaron a Venezuela A Maracaibo A recoger el equipo De Esgrima Y ya la bomba Se había puesto Y ya no había marcha atrás Esa es la segunda lectura Fue un error de cálculo Hay una tercera lectura Y es que en esa época Se cargaban explosivos En los aviones civiles Y tal vez por la presión Mala manipulación El avión explotó ¿Cómo sabemos la verdad Del avión de Barbados? Nada más hay una manera Para saberlo Ahí están las tres lecturas Hay una sola manera Que saquemos los restos Del avión Y que un equipo De peritos internacionales Especialistas En aviónica Determinen Que fue lo que pasó Fidel Castro Nunca quiso Que el avión se sacara El exilio Debería ser Un comité De memoria e historia Para sacarlo Vamos a sacarlo A ver que fue Lo que pasó Deberían sacar el avión ¿Por qué Cuba No quiere que saquen El avión? Oye ¿No le pusieron una bomba? Ahí se sabe Ahí se sabe Automáticamente En el fuselaje Está bajito Las aguas Barbados Son bajitos ahí Hacia cuatro minutos Había despegado No había recorrido El avión Ni 8 o 10 kilómetros Ahí está bajito ¿Por qué no sacan el avión? Y se lo dan A la NCA De Estados Unidos La Agencia del Transporte De Seguridad Aérea En Estados Unidos Con un equipo De peritos internacionales Si Cuba está Tan convencida De que esa bomba La puso el exilio Malos en Miami ¿Por qué no sacan el avión? Ahí se sabe Ahí se sabe Si flotó De adentro Para afuera El tipo de explosivo Y dónde iba la bomba Ahí se sabe todo En este mundo Se sabe todo Porque las leyes De la física Son inviolables ¿Qué pasa? Esas son las tres lecturas No hay otra lectura ¿Qué otra lectura Va a haber ahí? ¿Tú crees que Posada Va a poner un avión Una bomba así? Y toda la gente Entonces toda esa gente Si Posada Puso la bomba Y toda la gente De Miami Sabe que Posada Puso la bomba Esto es el pueblo De Cuba No puede Hacer otra cosa Que defender A la revolución socialista Y quedarse comunista Con los castros Porque personas Que actúen de esa manera Que maten niños inocentes En una guerra Contra un tirano No merece El pueblo de Cuba El pueblo de Cuba No merece Que el exilio político Hable en nombre de él Si es capaz De comportarse De esa manera No merece Créeme Que no merece Si la gente De Miami Puso esa bomba Y ellos mataron A los niños inocentes De Barbados A los entrenadores A los maestros Entonces mira Mira Yo no lucho más Contra el comunismo Yo no lucho más Contra el comunismo Me hago militante Del partido Y me No Yo no 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 Vamos con un ejército A matar soldados profesionales Pero no niños No mujeres No ancianos No coger prisioneros Y asesinarlos A sangre fría No no Eso no es de patriota Eso Martín Nunca lo haría Ni Maceo No no Un verdadero Patriota Que lucha por la libertad No No justifica Los fines Con los métodos De la barbarie No 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 Eso yo no lo haría Nunca No 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 Si la gente De Miami Sabe que Posada Puso la bomba Y mató Mira Esa gente No merece ni vivir Esos son los Todos esos disidentes Son unos despreciables Y son una basura Esa gente no vale nada Son unos terroristas Y unos asesinos Ok Entonces Sabiendo yo Que actúa el comunismo Sé que no es así Sé que no es así Sé que no es así Porque yo sé que Juan Manuel No es un asesino Ni nunca se va a prestar Para esa barbarie No habría tenido nunca Luis Posada Carril En su mesa Juan Manuel Es un hombre De vergüenza Y de dignidad No creo que Yenice Rivera Ni Ninoca Ni Silvia Iriondo Ni ningún luchador De esos Del escambray Haya sido un asesino Ni un violador De Guajira Ni un asesino De maestro Como Fidel Castro Lo pintó en su historia Con los LCB La lucha contra bandidos Del escambray No creo Creo Que hay dos hipótesis La primera La bomba La preparó Carriles Para tumbar el avión Y matar a todas esas manos Comunistas Que iba al festival Que estaba en Panamá En los días Que ha gobernado Omar Torrijos Que era amigo de La Habana Y de última hora La Habana llama Al avión de Barbados Y la bomba Estaba programada Para que después De despegar De explotar En Barbados Y Posada Puso la bomba Y por un error De cálculo Mató a esa gente Él los asesinó Pero su intención No era matar a esos niños Ok Esa es una lectura La otra fue Que explotó Porque en aquella época Se cargaban Explosivos En aeronaves civiles Y La Habana No quiere que saquen Los restos Para que no se descubra Y se llegue a la verdad Y ya Fidel Castro Aprovechando el accidente Pues entonces Tiene que crear La historia Que siempre creó A lo largo De siempre Que creó De crear Un culpable De buscar inocentes De concentrar al pueblo De ejemplificar Y escenificar Su mejor papel De autor De actor De credolía De que el pueblo Enérgico Y Viril llora Para crear Mártires Para seguir En el poder Haciéndose el más cubano El más patriota El más revolucionario Como mismo En el tema Del Che Que el Che Se rindió El Che Le dijo a A Coco Peredo A Ainti No me acuerdo Cuál de los dos Peredo eso Que le cambiara el arma Porque por el arma Iban a saber Que era el jefe Y se rindió Y se entregó Y dijo No me maten Yo soy el Che Valgo más vivo Que muerto Y ya Fidel Le van hablando De resistencias heroicas Y que ya En el último momento Una bala De asesina certera Le partió El cañón De la carabina M3 Y ya Tiró el Che En el último hálito Rodeado por los boinas verdes De los Rangers De barrientos Que le habían tirado Para la pistola Y cuando fue A darse un tiro Para matarse Pues no tenía Magazine Y se le habían acabado Las balas Tú sabes Esas espopillas Que Fidel Castro Creía Creaba Que no tienen Nada que ver Con la realidad O con aquella gente De barbado Ay Pero el último reducto Ya acercado Sin bala Se inmoló En la bandera Los últimos ocho Y al ladrillazo vivo Desde la garita Del aeropuerto Murieron inmolados Mirando al sol de Cuba Como cayera Nuestro héroe Martí Allá en dos ríos Tú sabes Fidel Castro Era especialista En la trágica Comedia Si Fidel Castro Llega a nacer En la Atena De Del siglo V Habría sido Epicurio O Edipo O Sísipo O uno de esos Grandes dramaturgos De la trágica Comedia griega Porque oiga No es fácil Porque Manuel Milán Es un patriota Excepcional Es un hombre Digno Es un hombre De un templo Es un carácter Y una nobleza De alma Y un hombre Prontal Manuel Milán Es un patriota Excepcional Siempre lo he dicho De aquí No porque Ustedes acaban De escribir Que lloró Porque yo sé Que Manuel Milán Es un patriota Que le duele Igual que el Coronel Chanchullero Ese Igual que el Coronel Chanchullero Ese Juanita Venbetrapo Ese es un Patriota Terrible Ese cuando Habla del Tema De Cuma Le duele Porque yo Lo sé Yo llevo Muchos años En esto Lo que pasa Es que Juanita Venbetrapo Margarita Venbetrapo El Gen del Chisme Y el Brete Puede más Que el Patriotismo Pero el Coronel Es un Patriota Excepcional Le duele Le duele Lo que pasa En Cuba Yo sé Yo sé Lo que te estoy Diciendo No No Pembrokepini Él tiene su Cosa Él tiene su Cosa Pembrokepini Pero él Es un Patriota Déjame decirte Algo Pembrokepini Encapuchado No hay uno Solo Personas Que no Hayan tenido Vínculo Con el Régimen En ese País Son contados Con las Manas Algún Testigo De Jehová Que se Oye Opositor Algún Católico Algún Adventista Por ejemplo Payá Que nunca Tuvo Vínculo Con el Régimen Porque Venía De la Juventud Obrera Católica O de los Caballeros Católicos Así Muy pocos Contaditos Contaditos Pero el Coronel Tuvo que Tener su Vínculo Como Milané También Milané Lo ha Confesado Varias Veces Yo era Bodeguero Y robaba Al pueblo Y por eso Pido Perdón Y el Coronel Lo ha Dicho También Yo iba A Cuba Y Promocionaba También Lo ha Dicho Coronel Y Eliezer También Lo ha Dicho Ellos Han Confesado Que Si Que Tuvieron Un Pasado De Compromiso Como Casi Toda La Sociedad Porque Allí Todo Tenía Que Ser Miliciano Allí El Único Loco Que Se Viro Aquello Desde Que No Es Encapuchado Es Un Caso Típico Que Nada Atípico Que Nada Más Pasar Uno En Un Millón De veces Cuánta Gente Si Hay Miles Que No Se Doblaron Pero Millones Si Se Doblaron Frente A La Millonada Que Se Inclinaba Los Que No Nos Doblamos No Éramos Nada Es Que Yallito La Carne Escúchame Ustedes Viven Una Sociedad Ustedes Viven Una Sociedad Tan Pero Tan Salvaje Que El Coronel Si Tú Te Imagina El Coronel Sin Dinero Mañana Se Queda En La Ruina Entonces Ese Es Allí Para Arrar Un Peso Es Dios Y Ayuda Yo No Porque Yo Siempre Voy A Vivir Fuera Del Sistema Yo Ni Voy A Acumular Allí Para Retiro Ninguno Mi Retiro Me Lo Pago Yo Mi Granja De Gallina Yo No Quiero Más Nada Yo Soy Un Hombre Que Sabe Vivir Sin Nada Como Yo ahorré Mi Dinero Pasando Un Trabajo De Madre Armando Mi Familia Y Yo Viviendo Con Ropa La Pulguita Esto Esta Ropa La Pulguita Yo No Tengo Valor De Dar 60 Dólares Por Un Pullover Pues Yo No Tengo Valor De Dar 60 Dólares Por Un Pullover Que Me Lo Voy A Poner A Dos Días Que Lo Lave Ya No Sirve Yo Todo Esto Lo Compr La Pulguita Estas Toallas Son De La No Tengo Valor Para Eso Y Así Es Como Yo Pude Ahorrar Cuatro Pesetas Para Irme Para El Imperio Malo Pasando Las De Caín Tú Vives En Una Sociedad Consumista Tú Llegas Estados Unidos Y A Todas Las Tiendas Que Tú Llegas Allí Te Dan Una Tarjeta Esa Para Comprar Y Eso Es Empeño Y Empeño Y Empeño Y Empeño Y Comprar Tareco Que Hace Una Mujer Con Treinta Para El Zapato Que Hace Una Persona Con Dos Cienes Y Tiene Dos Patas Todo Lo Que Yo Tengo La Comprada Pulga Una Dos Muda De Ropa Buena Que Tengo De Vestir Cara Con Uno Dos Tres Trajes Que Por Eso Que Yo Puedo Tener Esas Cuatro Pecetas Por Ahí Por Eso Que Yo Tengo Esta Pecetica El Trabajo Que Yo Paso Para Tener Estos Pecitos Eso No Tiene Nombre Tú No Sabes Lo Que Yo Me Coigo Por Ahí A A Me Da Gana De Llegar Y Dice Dame Un Biste Que Vale 150 Lempira Y Digo Que Va Tengo Comprarme Cincuenta Lempira Inviste Cuando Pase El Gata 4.500 Pesos En Lempira No Puedo Que Quiera Todo Esto De La Pulga Ya Me Enseñarte Estos Estos Pulobitos Están Nuevos De Paquete Vienen Con Defecto Yo Les Arranqué Las Etiquetas De Fábrica Antier Son De Marca Bueno Pero Vienen Con Defecto Y Se Lo Mandan A Los Pobres Del Mundo Y Yo Yo Los Compro Mira Son De Marca Todos Los Pulobitos Estos Mira Mira Están Nuevecitos No Tienen Un Huequito No Se Han Usado Su Lorsito Nuevo Vale Un Treinta Y Pico Lempira Después Que Tú Te Lo Pones Nadie Sabe Dónde Tú Lo Sacaste Si No De Dónde No Se Puede Aunque Quieras No Puede Nunca Tienes Un Peso Y Cuando Se Caiga Esta Familia Quien La Va Cargar Al Hombre Si No Soy Yo Y Cuando Mi Familia En Cuba No Tenga 200 Dólares Para Comer En Un País Donde Una Calabaza Vale 400 Pesos Se Mueren De Hambre Entonces Tengo Que Ser Yo No Es Nadie Entonces No Hay Dinero Para Todo El Mundo Porque El Pobre En Este Mundo Hay Dinero En Todo El Mundo Alguien Tiene Que Pagar La Cuenta De Alguien Para Que Uno Como Viste El Otro Tiene Que Comer Tilapia Todos No Podemos Comer Viste Porque La Plata No Da Para Que Todo Mundo Coma Viste Yo Tengo Que Mantener A Los De Aquí A Los De Allá Y Entonces ¿Cómo Lo Hago? Comprándome Los Pulobitos En La Pulguita No Puedo Hacer De Otra Manera Estirando Los Tubitos De Pasta De Dientes Hasta Al Final Después Que Todavía Le Hago Así Mira Le Hago Así Para Sacarle Hasta La Última Cosita Para Tener Porque Cada Que Compras Estas Patas Son Importadas Aquí Valen Más Que En Estados Unidos Aquí Valen Como 70 Centamos Más En Un País Pobre Con La Importación ¿Qué Vas A Hacer Imagínate Por Eso Que El Pobre No Tiene Nada Dos Carros Letras En Una Casa De Dos Matrimonios Dos Carros Letras Dos Almuerzos En La Calle Uno Él Y Una Ella Dos Desayuno Y Dos Meriendas Entonces Lleno De Tarjeta De Crédito Él Lleno De Tarjeta De Crédito Ella Ya Se Mataron Matado Tienen Aparte De Que Tienen Una Vida Prestada Porque Nada De Eso Es De Ellos La Renta No Es De Ellos Los Carros Son De Los Bancos Y Todo El Dinero Que Tienen Es De Otros Bancos Solo Prestaron No Tienen Nada Tampoco Tienen Tiempo Tienen Una Vida De Esclavo Para Pagar Cacharro Y Tarequera Y Quincaya Y Quincaya Viene La Mujer Con Un Ramo De Girasoles Todos Los Días Cinco Dólares Que Los Compran Por Ahí Donde Los Venden Chico Compran Un Poco De Flores Artificiales Que Duran Treinta Años Todos Los Díaz Botas Cinco 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 Cuando Vienen A Ciento Cincuenta Y Entonces Te Dicen Oye Cómo Te Dice El Pobre Fíjate La Mentalidad Del Pobre Cuál Es El Pobre Te Dice No Voy A Cambiar De Trabajo Porque Aquí Gano Muy Poco Ok Cuánto Estás Ganando La Semana Allí No Yo Gano Cuatro Cientos Y Cuánto Te Cuatro Cientos Dólares Al Día Gastarás Doscientos Y Guardarás Doscientos Así Si Cambias Tu Vida Pero Por Si En Peso Más Has Cambiado De Lugar Pero Sigues Con El Problema El Pobre No Tiene En La Cabeza La Pobre Se Está Mira El Añopa Son Matrimonio Quieren Echar Para La Vida Facilito Facilito Un Y Se Sacrifican Por Lo Menos Cinco Años Te La Lleva Por La Mañana Y La Recoge En El Trabajo Si Se Quieren Si Quieren Estar Para Lante Si Tu Mujer Es Perro Que Sigue Al Amo Porque Hay Un Problema En Este Mundo El Hombre Cuando Se Casa Debe Buscar Un Perro Que Le Siga O Sea No Estoy Diciendo Que La Mujer Sea Una Perra Es Un Refran Que Dice Pulano No Es Perro Que Sigue A Su Amo O Sea Que Es Una Persona Individualista El Que Se Case En Este Mundo El Que Quiera Montear Y Encontrar Jutia Tiene Que Tener Un Perro Que Siga En El Monte Tiene Que Tener Una Mujer Que Te Acompañe En Tus Sueños Para Que Que Hombre Prospere Necesita Nada Más Cuatro Cos Una Tener Una Mujer Que Lo Siga Que Lo Siga Es Que Lo Comprende Y Lo Considere Porque Por La Comida Y Los Restaurantes Y La Cafetería Y La Fiesta Y Los Asados Se Va La Vida Y La Economía Es La Primera El Debe Ser Un Loco Lleno De Sueño Un Tipo Que Siempre Soñando Trabajador Y Tres Que El Centro De Su Vida Sea El Bienestar De Su Familia Con Esos Cuatro Elementos Cualquier Familia Sale Alante Un Hombre Loco Nunca Te Cases Con Hombre Que Sea Normal Que Te Diga Oye Yo Quisiera Volar Es El Tipo De Las Grandes Cosas Cuando Los Rays Pusieron El Avión En Aire En 1907 La Gente Se Reía De Aquel Par De Locos Todos Los Domingos Iban Oliver Y Wilber Rays A La Playa De Virginia Con Aquellas Mula Con Aquel Carromato Con Aquel Pajero De Palo Le Decían A Los Locos Aquellos Y Todas Las Tardes Volvían Con Aquella Mierda Desbaratada Cada Vez Que Lo Hablaban Con La Mula Se Desbarataba Contra Las Piedras Cuantas Veces Oliver Rays Se Partió Las Costillas De Los Patas Tratando De Volar Aquella Cosa Nadie Cree En Ellos Llegó El Momento Que Hasta Tuvieron Que Picar La Mesa Para Hacerle La Sala A Que No Tenían Ni Para Tabla Y Pusieron El Avión En El Aire Y Gracias A Los Rays Hoy El Mundo Vuela Eso Mismo Paso Con Colom No Yo Creo Que La Tierra Redonda Yo Creo Que Para Allá Encontramos A Cintia Los Locos Los Que Tienen Sueño Los Que Los Que Son Los Que Triunfan En Este Mundo Después Hay Que La La Está Al Tuyo Y Te Diga Pipito Mi Amor Te Traje Este Cafecito Papito Vamos Ya Que Es Muy Tarde Llevas Muchas Hora Trabajando No Papito No Si Todavía Esos Zapaticos Me Aguantan Y Me Duran No Papi Mira En vez De Irnos Para La Playa Vamos A Hacer Un Asadito Aquí En La Casa Y Así Nos A Gasolinita Y El Parqueo Del Peaje Y Así Pasan Los Años Hasta Que Se Estabilizan En La Vida Hasta Que Se Estabilizan En La Vida Pero Dime Tú Andar Siempre Con El Tanque De Gasolina Con La Aguja Cero Ay Que No Llego Ay Que Me Llamame Tráeme La Canista Camina Eso Es Lo Mismo Que Andar Con La Billetera Sin Un Real Lo Siempre Más Ropa De Marca El Que Más Aparenta Tener Porque Quiere Aparentar La Vida Que No Tiene Por Eso Nunca Tiene Nada Y Al Camina La Habana Anda Por Ella Anda Por Ella Yo Voy A Poner Ahora Mi Granja De Gallinas 100.000 Gallinas Es Mi Meta Orgánico Y Me Voy A Certificar Allí Como Un Productor Orgánico De Huevos Y Voy A Criar Mis Gallinas Con Palmiche Con Compienzo Natural Con Lombrices Con Verdolaga Con Lechugas Borrajeras Y Con Hierba Y Lo Voy A Subir En El Internet Y Hasta Que Yo No Pare No Llego O Hasta Que Yo No Llega No Pare Perdón Pues Yo Soy Así Yo Soy Un Loco Yo Si Creo Que Los Locos Son Los Cuerdos De Este Mundo Y No Lo Hago Por Tener Dinero No Yo Siempre Voy A Tener Reales Porque Es Que Yo Soy Mira La Fórmula Para Los Reales Esta Mira Esta Es Forma De Los Reales Mira La Fórmula Para Tener Reales La Inventó Abuela Caridad Mira Si Ganaste Todo Este Paquete Si Tu Ganaste Este Paquete En Un Día Todos Los Días Tira Para La Cuevita Este Mañana Te Ganaste Este Paquete Tira Este Mañana Te Ganaste Este Paquete Tira Este Mañana Te Ganaste Este Paquete Tira Todos Los Días Métete Este Paquete Y Guarda Este Métete El Paquete Mañana Gástalo Sin Piedad Sin Misericordia Todo Pero Este No Lo Gaste Nunca A Este Chiquitico Tenle Misericordia A Este Tenle Piedad Que Te Duela Gastar Este Este No Este Renta En Casa Este Este Jamás Llora Por Este Llora El Día Que Tenga Que Botar Este Llora Como Si Se Te Fuera A Morir Toda La Familia El Día Que Te Tenga Que Meter El Chiquitico Porque Aquí Es Donde Crece Tu Futuro Y Tu Fortuna Este Es El Que No Le Interesa A Nadie Este Es El Que Crece Este Es El Que Dejaron Pagayo Este El Que Nació Con Viruelita Este Fue El Que No Se Comieron Porque Este No Era Que Estaba Arribando Este Fue El Que Se Salvó Y Este Que Se Salvó Es El Que Te Va Salvar A Ti Un Día Ok Tal Vez Mañana Cuando Los Comunistas Me Vean Allá Con Mi Granja La Granja Que Le Dio La Silla Al Encapuchado Mentira Fue La Granja Que La Silla Le Regaló Al Encapuchado Se Lo Ganó Dando Muel En La Red Social Jesús Silla Silla ¡Hola Capucho! Tú eres un hombre inteligente y con muchos conocidos escucho a ti cada vez gracias cariño Raidel Ramírez, El Capuchito, El Huevero Oscar Corazón de León El Sol se come uno ¿Qué sol te comiste? ¿Te comiste el sol, Oscarito? Enrique Hernández Capucho se vio que te lo diste No, me fui a arreglar la gorra No hayan que inventar ustedes de mí Capucho se vio que me fui a arreglar la gorra Oscar Hernández, Enrique Hernández aprende de todo lo que yo digo aquí que los comunistas al final te van a abandonar y te van a tirar como un hoyejo o como un bagazo que un chivo chupa ¿Tú conoces cuando el chivo coge un pedazo de caña como lo deja? Lo deja tan amarillo que no le deja nada Así los comunistas dejan a todos aquellos que con vemencia le sirven Aprende a ahorrar los reales que al final lo más triste que es ser un viejo chivato pobre y arrancado pues dime tú eres un chivato con reales pero dime tú pobre remendado chivato y sin nada ¿Eres jardinero Oscarito? Óyeme, oye Oscarito te descargo un mundo a mí me gusta la agricultura Oscarito qué bueno Oscarito te voy a dar un... ah Oscarito déjame... deja que de la capucha te enseñe cómo trabajar la jardinería yo soy especialista en eso y aunque tú eres jardinero allá déjame enseñarte cómo tú te vas a hidratar siempre para que el sol no te haga daño Oscarito ¿Qué tú usas para trabajar? ¿enguatadas de esas de mangas largas Oscarito? Cuando vayas a trabajar por la mañana Oscarito ponte debajo de la que no... de la que tú usas normal una de lana o de algodón te la pones y automáticamente te tomas un par de botellas de agua al tiempo ok entonces cuando el sol del día arrecie escucha que yo sé más que tu dedo cuando el sol del día arrecie vas a coger en el sombrero que tú usas un poquitico de hierba de la que tú vas cortando y te la pones en la guirita de la cabeza en la coronilla debajo del sombrero una hierbita y te vas a mantener fresquito todo el día y el sol no te va a sofocar ¿por qué? porque mira los guajiros en Cuba los guajiros en Cuba cuando el sol le apretaba hacían eso se ponían otra camisa debajo de la camisa entonces cuando tú sudas y trampiras el calor que hay afuera con el calor húmedo que trampiraste te crean el cuerpo de un clima como de aire acondicionado estás fresquito por eso los árabes tú dices pero ven acá los árabes andan envueltos en esa trapería y no sienten calor esa es la idea meterse en esa trapería cuando el sol te da el cuerpo suda transpira todo eso y se siente fresco 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 y no sientan ni una gota de calor la vestimenta del árabe está diseñada para eso para que el cuerpo sude si te pones una ropita fresca el sol te seca el cuerpo y te deshidrata ahí te hidrata porque suda y no puede escapar el agua del cuerpo entonces en la guirita de la cabeza la yerbita es para eso porque esta es la parte de la cabeza donde más fuerza hace el sistema circulatorio de aquí tú lo enfrías y de ahí empieza a bajar el fresco para abajo por eso los guajeros cubanos se metían hojas de maíz en la cabeza bleo verdolaga o piñón florido para refrescarse eso son técnicas que vienen desde la época de allá del mundo árabe los árabes se lo enseñaron a los españoles cuando estuvieron en la península ibérica y ellos lo trajeron a América llévate por mí Oscarito porque siempre esté refrescado y no esté llorando por el sol ok porque se devalúa una divisa con relación a la otra es sencillo mira la moneda de un país se fortalece no en la medida que le importa sino en la medida que su economía crece y se expande en los mercados mundiales entiendo te voy a explicar cómo funciona vamos a suponer que nosotros somos Cuba entonces si Cuba exporta café este año Haití la moneda nuestra tiene un valor pero si mañana ampliamos esa producción nuestra economía ha crecido y por consiguiente nuestra moneda es más fuerte ¿entiendes? ¿cómo funciona? entonces la moneda de un país se devalúa en relación a la exportación de sus bienes por eso es que China ha valorado tanto su moneda porque su mercado está presente en el mundo entero ¿entiendes cómo funciona? entonces si tú dejas de exportar y lo que empiezas a importar tu moneda no vale porque tú no tienes crecimiento económico lo que tienes es una contracción económica ¿entiendes? eso se llama recesión económica la economía tuya está detenida la recesión no es que la economía decreció es que está detenida recesión es receso no crece no se expande no se espalda Bavieca buenas tardes capitán los chinos no toman nada frío al tiempo el estómago aquí está el sistema neurovegetativo si el estómago se enfría hay riesgo de una trombosis porque el estómago tiene que tener una temperatura y el agua fría enfría el estómago por aquí pasa una de las principales arterias que es la que recoge toda la sangre la que pasa por el estómago eso es criminal hay que tener mucho cuidado con el agua fría más en las horas calientes del día los chinos toman agua al tiempo a ver no entiendo cómo aquí en Angola subió la gasolina y se disparó la divisa y todo maestro no entiendo o sea se disparó la divisa quiere decir que el dólar aumentó de valor a ver explícame mi hijo con detalle que no te entendí porque cuando aumentan el precio de las cosas hay una inflación y la moneda se devalúa por lo tanto la moneda extranjera vale más se fortalece la extranjera pero se se debilita la tuya con relación a eso o sea el dólar se hace más grande porque vale más y cuando tú tienes que aumentar más dinero para coger un dólar quiere decir que tu moneda se ha achicado tienes que poner más para subir te lo voy a explicar para que entiendas cómo es a ver mira imagina que esto sea una escalera verdad esto es una escalera para tú tocar acá la punta de la pasta tú estás a esta altura tú estás a esta altura necesitarías un tramo para llegar hasta aquí verdad ahora vamos a suponer que el tramo tuyo le corten un pedazo abajo y te pongas a esta altura necesitarías un tramo y medio aparte de lo que tenía para volver a llegar aquí eso mismo pasa con la moneda si el dólar crece y tu moneda disminuye tú para llegar aquí tendrías que meter más dinero para coger el mismo nivel eso es devaluación de tu moneda y el crecimiento del dólar es fortalecimiento producto de esas cosas Isora Sánchez hola hermanito ahora ya el trabajo a usted señor Isora le vamos a dar el certificado proeza laboral por ser consecuente con la producción y los servicios en el imperio malo usted tiene derecho a un bono y se le asignará un ventilador y la primera bicicleta que llega al sindicato será para usted gracias Isora por conectarte fue una broma ok es una broma contigo se te quiere mucho aquello ok ahorita 80 era la lavadora el ventilador era ahorita cuanto quieren quieren que les comente algo y se lo voy a decir sin 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 melancolía y sin grito yo pienso que yo he querido muchas veces irme de las redes sociales pero todos los días de mi vida me levanto y digo hoy es mi última directa pero cuando llego a la tarde digo que menos le echo a esa mano el loco que está ahí hasta 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 Antonieta Ruiz le echo menos porque uno se familiariza con las cosas y ustedes han hecho parte de la dinámica de mi vida y si un día me voy de las redes les voy a echar mucho menos así que gracias a todos por estar ahí y soportarme todas las tardes aquí aprendemos entre todos nos bajamos entre todos y entre todos soñamos órbita la verdad que se llamaba órbita te acuerdas si era órbita exacto órbita que venía para descongelar los refrigeradores y los castos se los quitaban y se los vendían al pueblo trabajador al pueblo humilde boxeo cubano oye boxeo cubano y eso de saludate caballete que cosa es eso esa falta de respeto ese atropello a la decencia buenas tardes señor encapuchado como estas hermano salúdate caballete que cosa es eso de caballete tu me ves a mi casa de cara de casa de guano caballete especifique que cosa es el caballete si es un caballo macho grande o el techo de una casa de guano o yo julio hernández guillard órbita 5 exacto órbita 5 aquí tengo un radiecito radiecito con sed de coco yo eeeh ojalá ojalá que lo tomen en serio tu crees que los americanos no saben que ese sistema es una amenaza el problema es que eso es parte del negocio de ellos eso es parte del negocio de ellos ay yo tenía yo traje una comida para comérmela que la compre y no se que la hice tendré que ir al camión a buscarla ahora no 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 yo no voy a comer ahora no chicos no es comida yo voy a cocinar aquí hay unas cositas que compre para comérmela aquí con la gente Yo sé Isora Sí, pero Isora, déjame decir Gracias Elvis por ese aprecio, igual para ti Isora, déjame no hablar porque a mí no me gusta hablar Pero mira, somos unos, mira La gente que no le tiene miedo al trabajo como tú Tú eres una fruta bombúa de 40 libras Y yo soy un par de cocoteros de 3 quintales No le tenemos miedo a nada Esa es la gente que tiene derecho en esta vida a vivir Capucha, cómete la sardina que se te vence Nada, la voto, yo no la tengo Yo no la compré para comérmela La compré para decirle al pueblo de Fidel y de Raúl Que si Marco Rubio no hace nada para que ellos coman sardina Al menos que los rusos lleven la sardina aunque sea en rublo Porque el pueblo tiene que comer, algo hay que hacer con el pueblo de Cuba Un verdadero patriota no está aquí Lleno de odio Buscando Como el perro del hortelano Ni comer ni dejar comer No, no, no Si nosotros no vamos a liberar a Cuba del comunismo Si no nos vamos a unir Si no vamos a coger las pepechas y las metralletas Si no vamos a recoger dinero Si no vamos a obedecer a un liderazgo único con una dirección única Entonces que el PCC resuelva los problemas del pueblo de Cuba Deja que Canela haga algo Aunque sea de mentirita que no van a hacer nada Pero al menos déjalo que lo intente aunque sea Aunque él viva esa ilusión Porque el pueblo de Fidel y Raúl necesita comer sardina El pueblo necesita vivir aunque sea un poquito más holgado Y si nosotros no queremos darle esa libertad Y no nos queremos sacrificar Marco Rubio, María Elvira, Eliezer, Rosa María Payá Milané, Coronel Alejandro Taola Liu Santisteban y demás y demás y demás Incluyendo al Barbarito Pacayao Y al Brian Aceres que volá que volá Entonces dejemos que el PCC haga algo Alguien tiene que hacer algo Y si no vamos a ver al senador ese Para que acaben de aprobar la ley Y metan para allá el portaavión Y arrasen con el comunismo Algo hay que hacer Porque el pueblo de Cuba no puede pasarse la eternidad en eso La juventud sin sueño El país cayéndose a pedazos Los comunistas sin un kilo apretado Que no hayan que hacer Porque los comunistas ¿Qué tú te crees? Que los comunistas están de fiesta Ellos también están preocupados Porque ellos saben que en una revuelta nacional Tal vez los militares un día se casen y los maten Ellos también tienen preocupaciones Y aunque Canel duerma con un ejército de afuera Él no sabe cuál va a ser el amanecer Eso nada más lo sabe aquí Dios Entonces ellos también están preocupados Ellos quisieran aunque sea darle una cuota a la gente Para que la gente esté tranquila No es que ellos no quieren dar Ellos sí quieren dar lo que no tienen Ni tampoco crean ningún mecanismo para que haya Porque es que ellos no saben Ellos están como el perro en la jaula Metiendo la cabeza por todos los lados Y ahí es donde se ahorcan Uno ve la jugada desde afuera Porque uno no tiene hambre Uno no tiene escasez de reales Uno vive en un país libre Uno tiene un sueño Un proyecto de vida Pero esa gente no Esa gente tiene la responsabilidad De buscarle salud pública Y medicina aunque sea mala A toda la nación Y de darle una cuota Aunque sea magra a todo el país Y de buscar energía para todo el mundo Aunque sea una casa con un bombillo Y transporte para todo el mundo Lo que esa gente tiene arriba No es amor Ellos se lo han buscado Así su política económica Su nefasta y mala gestión de gobierno Todo eso lo sabemos aquí Pero si no vamos a liberar Q Si no vamos para allá Con las pepechas y las metralletas Si no vamos a apoyar a Milanes Con el consejo de la guerra Y si Milanes no va a salir Del territorio americano Entonces Deja que los comunistas Pongan la tienda en rublo Para que al menos haya Sardinas en rublo Algo tiene que pasar Y ya está Bueno, boxeo cubano, yo no sé si va a haber o no, yo te digo que tiene que pasar algo. Roberto Garriga, cuando yo llegue a Estados Unidos, te voy a mandar una expresa invitación a mi finca. Allí voy a comprar dos pistolas y voy a invitar a toda esta gente que vive en Miami a que vayan a la finca. Y allí vamos a echar un duelo tú y yo, como la gente que se ponía de espalda y contaba 10 pasos y se tiraba. A ver si tú eres guapo de verdad. Te voy a dar el privilegio de que me quites la vida en un duelo, para ver si tú eres guapo de verdad. Cuando yo llegue a Miami te voy a mandar una invitación a toda esta gente. Voy a comprar un chivo, voy a hacer un chilindrón con tamales y con gris yuco allí y voy a pagar todas las amas por mí. Y tú y yo vamos a echar un duelo con un par de pistolas de aquellas, de un solo tiro. Para ver que tú no eres guapo. Yo tengo de padrino, mi padrino ya es Pembroke Pines. El señor Pembroke Pines es mi padrino. Porque este es un padrino. No. El señor Pembroke Pines es mi padrino. O de chile que vola, que vola contigo mi hermano. ¿Cuál es la murumba? El árbitro, árbitro. ¿Quién será? El árbitro va a ser Papitico Frito. Primero yo quiero pintar un cuadro que escenifique el duelo, él y yo, para que quede plasmado para la historia. Y ahí se lo regalo a Raúl Alcanta, que le debo un cuadro que no he podido pintar. No, 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 no. Antonieta la vamos a dejar allí para que cuando yo caiga mutilado por la bala de Roberto Garriga, se tire arriba de mí y diga... ¡Ay, esta tragedia! Cuando yo más feliz estaba de que usted estaba al lado mío, el amor de mi vida, acaban de matármelo en mis brazos. ¡Ay! Una tragedia como Romel y Julieta. Hay que darle vida al drama. Ah, Chile, llegaste tarde, estamos hablando de que hay que cuidar los reales, de que un matrimonio tiene que tener un solo objetivo, de que hay que hablar para el mismo lado. Que si no vamos a liberar Cuba, bueno, que los rusos lleven sardinas, pero algo hay que hacer con el pueblo cubano. Fíjate si la historia, la historia, la historia... Tú ves que la gente dice que la mujer se muere de amor. En este mundo los únicos que se han muerto por amor son los hombres. Ninguna mujer se ha muerto de amor. Romeo murió por Julieta de amor. Cristo murió por amar a la humanidad. La guerra de Troya fue a Agamemnon por amor. Héctor murió por el amor que le tenía a Agamemnon su rey. Digo a Chile. Por amor murió Sansón con Dalila allá en el templo aquel. Por amor el rey David casi muere cuando se casó con Bexabé. Por amor murió Jack en el Titanic cuando prefirió congelarse para que la muchacha sobreviviera arriba de la tabla. Los hombres somos los que hemos muerto por amor en este mundo. No he visto ninguna mujer que se murió de amor por ningún hombre. Y como dicen que nos aman... ¡Ay, yo no puedo vivir sin él! Yo creo que la historia está mal contada aquí, caballero. ¿De verdad? Me voy en un ratico y vuelvo por la noche. ¡Ay, ay! Y por amor murió Jesús. No, yo nunca he estado en ninguna guerra. Yo no soy militar. Yo donde ni que he estado es en Cuba, en el infierno. Que eso es peor que la guerra. Y preso. Que sería la quinta que era el infierno. Llegaste tarde, ya me voy Angélica. ¡Ah, un minuto! Nos vemos por la noche. No, yo no sé nada que se siente en la guerra. En el infierno sí sé lo que se siente. Un fuego abrazador terrible. Una C horrorosa. El comunismo. Yosvani de Varona. Boxeo cubano, te reto a un rato. Sí, yo sé, caballero. Sí, yo sé. Helvi, cuídate, mijo. Esta mañana yo estuve presente. En la directa de esta mañana. Ven acá, por fin. Vieron que a Ferrer no lo mató nadie. ¿Se acuerdan lo que te lo dije de Ferrer? No me han comentado nada de lo de Ferrer. Yo tengo la razón o no la tengo. No están torturando a nadie. Eso es mentira. No están torturando a nadie. Eso es mentira. ¿Qué torturando de que a nadie? Está pasando lo que pasa a todo preso. Gracias, Cuban American. Por tu desinteresada madera de compartir lo tuyo con nosotros. Se te quiere. Gracias, Infinita. Lo mejor para ti en esta vida. Gracias por tu superchar. Que Dios te ayude. Él está pasando lo que pasa a todo preso. En una celda de castigo te enferma por la humedad. Por los mosquitos que te comen. Esa es la tortura de ellos. La tortura de ellos. Te pones seco porque allí no va comida a una sola voz. Y cuando tú estás en la celda de castigo, la java que te dan, te la quitan. Y la dejan allá en el cuartel. No te la dan. Tú no puedes tener la java de comida en la celda. Es unidad disciplinaria. Esa es la palabra. María Cueva. Lo están consumiendo poco a poco. Exacto. Esa ha sido una palabra inteligente. Que se desgaste solo. Que él mismo se vaya matando. Ellos le dan a él las herramientas para que muera. Y él se automata. Como en esa posición rebelde. Él mismo automáticamente se va matando cuando va para la celda. Y allí le achican todas las condiciones de vida. Le acrecentan las condiciones infrumanas para que vaya muriendo poco a poco. Esa es la muerte que ellos dan. Esa es la muerte científica. Ellos no lo cogen y le sacan los ojos. Ni lo pican a pedazos. No, no. Poquito a poco. Ellos te llevan al médico. Pues lleva 10 días con dolor de muela. Que te quieres comer la celda. Y vienen y se ríen y te dicen. Quisiéramos llevarte. Pero no hay combustible. Porque tú apoyas el bloqueo. Y entonces por eso no tenemos combustible. Te das cuenta. Tú eres el culpable. De que estés con ese dolor de muela. Porque el carro de la guardia operativa. No puede ir porque no hay combustible de caballo. Porque el culpable eres tú. Porque nos tienes todo jodido aquí. Así mismo me decían a mí. Y así mismo le dicen a Ferrer. Por eso es que en esta cárcel no hay comida. Ni hay condiciones con que la vamos a comprar. Si tú eres el culpable. Porque tú apoyas esa política que nos destruye aquí. Esa es la tortura de ellos. Ellos se sujetan de eso. Así como actúa esa tiranía. A lo que ellos le llaman bloqueo o boxeo. A lo que ellos le llaman bloqueo. Embargo a lo que ellos le llaman bloqueo. Tú sabes cómo son los comunistas. De sinvergüenza. Una represión científica. Matarte poco a poco. Silvio, ¿cómo tú andas? Hermano campesino. Silvio, ¿cómo tú sabes que yo soy campesino? Y tú no ves. Tú no ves. ¿Quién te dijo que yo andaba con sombrero de arey? Un saludo para ti, mi hermano Silvio. ¿Cómo tú estás? Saludemos a Silvio. El mejor compositor de música que tenemos aquí. Gracias, hermano, por conectarte y estar ahí. Yo sé, mi hijo. Ay, pero ¿quién me va a hablar a mí de esa gente? Yo sé cómo te matan, mi hijo. Yo sé cómo te matan. Ellos empiezan a darte picadillo de soya. Tú sabes cuál es la medicina que más se distribuye en una cárcel. Tú sabes cuál es la medicina que más se distribuye en una prisión. Antes le decían eso, carmamacepina. Carmamacepina. Lo que más dan la prisión es carmamacepina para los nervios. Y ranitidina para la acidez y las úlceras. Úlceras, perdón. Porque acaban contigo. Te acaban con los nervios. Casi todos los presos le tienen que dar una o dos carmamacepinas a esa diaria para que se tranquilice porque están asimilados de la miseria, la represión, el hambre, el encierro. Y para el estómago porque te dan una comida tan mala y a veces tan escasa que los jugos gástricos acaban con tu estómago. Es terrible. El comunismo es terrible. Allí no hay nada. Eso es como estar metido en un corral de puerco sin nada. No, condiciones infrahumanas. Calor, frío. Terrible. Andrés Vargas, tú eras preso político. Fíjate que yo... Fíjate que yo estoy analizando volver a... ¿Te acuerdas que yo te dije que iba a ir? Y estoy pensando volver. Porque si a esos comunistas le da por meterme preso. Ya yo no tengo quien vaya a verme en una cárcel en Cuba. Ya no tengo familia. Toda mi familia murió. Y los que están son mis viejos. Y voy a poner a mi familia a pasar un trabajo enorme. Y voy a pasar una prisión terrible. Yo aguanto cualquier cosa en esta vida. Pero eso lo digo yo en la mente. Tal vez el cuerpo ya no aguante nada de eso. Porque no es lo mismo 20 años que 50. ¿Me entiendes? Tal vez ni vaya más allí. No sé qué hacer. Tendré que despedirme de mis padres y decirle bueno adiós en esta vida. No sé, yo no sé ni qué voy a hacer. No sé. No sé, yo no sé si vamos a hacer. No sé, yo no sé si es vergonga. No sé. No sé. No sé o si va a elegir. No sé, yo no sé. No sé. Yo no sé. No sé. No sé. Sí, no, yo no soy preso político Fui preso político Fui preso político Tal vez no vaya nada Tal vez no vuelva No sé, es que ella está dando gritos Las madres no entienden de eso Las madres no entienden de eso Las madres no entienden de eso Tú sabes que la madre Lo que tiene es un boniato en la cabeza La madre no entiende de eso No entiende de eso Ahí está el hijo Violó tres niñas de ocho años ¡Ay, mi hijo! Pero si eso es un desgraciado violador Para ella no es violador Para ella es un niñito Esa bestia que no merece vivir Es un niñito Imagínate Por eso se llama súplica de madre Que es lo único que el comunismo Más o menos oye No es que haga Es que más o menos Que condenaran a pena de muerte Ella va a suplicar ahí su único hijo Está bien, vamos a echarle 30 cadenas perpetuadas Vaya Enrique Hernández, Capucha Tú vives cerca de una estación de bomberos Y de policías También vivía cerca de un aeropuerto Y de una estación de tren Y ya no suenan ni trenes Ni aviones Yo no vivo en ningún lado Yo vivo en un lugar del mundo El comunismo es así Gracias Todo bien por estos lares Gracias, Zapico Qué bueno, chico Te quiero mucho Cuídate Pero yo no lo hago por la cárcel Yo no le tengo miedo a nada de eso Es que voy a poner a pasar Una cantidad de gente de trabajo Mi madre aunque tenga 80 años Se va a quitar la cuota que le dan Me va a hacer un arroz con café Me lo va a llevar a mí Aunque ella se muera de hambre en el camino ¿Sabes cómo son las madres? ¿Qué va? Si ya no pasa nada Ya por aquí no pasan ni trenes ni aviones Hace días que no pasó un tren Y un avión por aquí Y hacía seis meses Nos pasaba una ambulancia Y un carro bombero Tú no te acuerdas Que estábamos en silencio total Ahora fue que pasaron No, yo no vivo en Miami Estaba conmigo en Cosmo Todo esto es muy típico Desde mi Sudá bien Que es lo que yo estoy pegando Desde mi Solo esta conmigo en available Subtitulado Cómo asegurarlos Enrique Hernández No me digas que son sonidos de grabación No sé, son sonidos Pero Yo no vivía en el aeropuerto de Miami Cada que tiempo pasa un avión por el aeropuerto de Miami Más nunca pasa un avión por aquí Y entonces, apague yo los aviones Quité la casa donde estaba el corredor Y el tren que ya no pasa ¿Qué pasó con el tren? Andrés Vargas María Yo no entrego mi confianza a alguien que se oculta ¿Y quién te ha pedido a ti tu confianza, Andrés María? Yo no sé ni quién eres tú Y yo no te he pedido Yo te he pedido confianza a ti Y yo no sé ni quién eres tú ¿Quién te ha pedido confianza a ti? Nadie te ha pedido confianza a ti Hay una cantidad de locos en este mundo ¿Están oyendo eso? Lo que escribió un tral Andrés María Que él no entrega su confianza Y yo te he pedido a ti confianza de algo Yo te invité a este canal Puedes partir e irte ahora mismo Que no te vamos a necesitar No te queremos No te necesitamos Ni te vamos a echar menos tampoco Porque que yo sepa Yo no le he pedido su confianza Yo te he pedido alguna confianza a ti No creo Se lo voy a decir Se lo voy a decir que ese está Ese está jíbaro El orlandito ese tranquilo zapico Gracias María Enrique Hernández Saludos Hoy apareció el hombre De la King Boxing El hombre del Jiu Jitsu El hombre El Sensei apareció El hombre del Senkusodachi Kibadachi Y Wikodaki Profe Tengo una duda El párroco es el mismo El párroco es un cura De una parroquia Y el sacerdote Es el sacerdote De una capilla Una capilla En la iglesia Hay un programa de ayuda Para viejitos Para niños Para madres solteras Hay alguien que Interactúa con la comunidad Y tiene Ayuda Es una parroquia Ahora Una capilla Es donde hay un sacerdote Que solamente hace Un servicio religioso Es distinto Ok Ese es el párroco El de la parroquia Es un sacerdote En funciones parroquiales Antonio Ferrer Prensa A S-A-S-A-S-A-S-A-H De asombro De exclamación Boxeo cubano Anda a comer algo Mi amor Este está peligroso El boxeo Este Maestro La que no Ha entrado Más nunca Emilia ¿Cuál es Emilia? Otro enamorado Más Señor Power ¿Cómo usted está? Oiga Estaba perdido Señor Power Es por aquí Muy querido Y se le extraña mucho Gracias por entrar Se le quiere Señor Power Andrés Milani Este es un hombre inteligente Él sabe que esto Es un antifaz No una capucha Capucha es esto No sé si yo me vieran Lo lindo que soy Yo soy un tipo lindo Imagínate yo tengo 50 años Me enamora la muchachita De 20 años Cuando yo tenía 20 años Tenía que esconderme Joel López Joel López Oiga Joelito Joelito se le quiere No nos abandone Que usted es de los buenos Aquí se le quiere Oye Con dinero Sin dinero Aquí se le quiere Siempre Gracias por estar Y por llegar ¿Ok? Gracias Joelito ¿Cómo está Texas? Dicen que está haciendo Un color horrible Para allá Tengo un amigo Que andaba por Texas Hoy que me escribió Me dijo Estoy en la ciudad Petrolera de Texas O de esa Me dijo La gente De Limonar Matanz Caballero Me voy Después hablamos ¿Ok? Lo quiero mucho Deja que yo te coja Ya murieron El submarino Ah está bien Yo sé Mucho calor La gente De España ¿Cuál es Emilia? Angélica Emilia ¿Cuál es? No sé ¿Cuál es Emilia? Wilse Martín Wilse Wilse Gracias por Estar aquí Se te aprecia Y se te quiere El chile Chao caballo Hasta luego O jinete Ah Eso es un problema Grande Hay que ver Cómo fue la implosión Porque si Si fue una implosión Lo más probable Es que estén Dentro del sumergible Porque eso A ver La implosión Es como Que yo coja Una lata De refresco Y la escache Para adentro Eso se debe A un principio Físico Una explosión Es La fuerza En el centro Se expande Proporcionalmente A todo ese Eso es una explosión La implosión Es al revés Todas las fuerzas Convergen Hacia el centro Y hacen esto Esto es una implosión ¿Ves? Todas las fuerzas Hacia el centro Chú, 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 chú Y ya Esa gente No sintió Absolutamente nada Pero eso No te creas Que eso Empieza a apretarte Y apretarte Eso son Segundo Eso ahí Ya Se acabó No sintió Esa gente No sintió nada Nada Ellos no se enteraron Ni que se Ni que se iban a morir Nada Ellos iban bajando Normal Y de momento Eso está Ya Nada Esa gente No sintió Nada 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 Imagínate Tenían 400 Amósforas Arriba Abajo Y a los lados Que es la 400 veces El peso De la tierra Arriba Estás loco Muchacho Esa gente No sintió Nada Nada Es como que Yo estoy hablando Ahora mismo Y ya me fui Ya Ya se fue El encapuchado Eso mismo Le pasó Eso es lo más probable Que estén dentro De los restos Retorcidos Allá adentro Están metidos Automáticamente Ni instantáneamente Ni nada Ya Se acabó ¿Sabes la presión Que tiene eso Mío? Tú ni idea Tienes de eso Exacto Comprimido Aplastado Aplastado Vaya Para que entienda Eso lo hace Adentro Como Los dejó Como si fuera Una cuchilla Afeitar Dentro de dos Chapas de presión Así Una cuchilla Afeitar En el cuerpo Una telita De cebolla De cebolla Fue lo que dejó Ahí No dejó Más nada Así mismo Angélica ¿Qué tiene que ver El GPJ con eso? A ver Angélica A ver A ver No tiene nada No tiene nada que ver Una cosa con otro Niño Cuando se implosionó Ahí no quedó Nada Angélica Ahí no quedó Equipo de comunicación Eso lo pulveriza Todo Mama ¿Entiendes Cómo funciona? Es como que tú vayas En un carro Y le caiga arriba Un portaaviones ¿Qué tú crees Que pueda quedar Allá adentro? ¿Tú vas a querer Que va a quedar El radio Funcionando Allá adentro Después Es posible Niña No Eso no fueron Fallas técnicas Eso es falla Estructural La estructura No es técnica Técnica Es todo lo que Tiene que ver Con el principio De la mecánica Eso es falla Estructural La estructura No es técnica Aunque Mira el 111 Lo tengo de nuevo ahí Todos los días Ese número Se me queda ahí Aunque la técnica Es la técnica Y sin técnica No hay técnica Como dijo El célebre Félix Samu Fíjate que la gente Dice que los comunistas Son malos Si los comunistas Quisieran ser malos Como dice la gente Ellos hacen un tanque Y meten un poco Opositores Y los llevan Con una griffin Ahí al centro De la florida Y los bajan Y ahí mismo Los hace talco Fuá Hasta no quedó nada Fíjate si la muerte De esta tiranía Es de otra manera Que hubo naciones Que usaron Mejor Democracia Que esta gente Y sus métodos Son más criminales Estos son al revés Estos son unos tiranos Te matan igual Pero te matan De otra manera Para que el mundo Crea que ellos son buenos Tú sabes lo que hacía La dictadura De Argentina Te montaba En un helicóptero O en un avión Y te llevaba El casquete polar Y allá te tiraban Sin paracaídas Para que te desbaratara Contra lo glacial Eso hacía La dictadura De Argentina A Pérez Esquivel Aquel premio Nobel De La Paz Ya estaba montado En el avión Cuando lo iban a tirar Lo que pasa Que el rey de Suez Intervino Y pagó una millonada Por él Pues se lo iban a echar al pico Ya estaba montado En el helicóptero Me voy Y los quiero mucho 111 de nuevo Los quiero Los quiero Los quiero Caballero Alguien le está dando Un número a ustedes Para que se hagan ricos Todos los días Para la directa Ahí en el 112 Mírenlo Lo ven ahí Vamos por la noche Ulises 31 ¿Qué hay que hacer Para que tu implosiones Facilita Mándame Depósitame un millón de dólares Y ya implosioné No porque Eso a flor de agua No explota No hay presión Ni a 100 metros Ni a 200 metros Ni a 300 metros Ni a 400 metros Eso es Mil y pico metros De profundidad Para abajo Así mismo Y se mataron Por curioso Chau